Buenos días, buenos días cruceristas, por aquí Leizate nos fuimos de viaje, hoy amanecimos en la bahía de San Juan dándole la bienvenida en el viaje inaugural a la bahía de San Juan al nuevo barco de Carnival, Carnival Malvigrass. Como pueden ver este barco es bastante grande, es el primer barco en tener una montaña rusa a bordo, imagínense la sensación de estar en una montaña rusa y dupliquen la sensación de estar en una montaña rusa sobre el mar, este barco es el más reciente adquirido por Carnival y es el más grande de toda su flota. Se esperan que a Puerto Rico estén llegando alrededor de entre 4.500 a 5.000 turistas, así que son muy buenos, es el primer barco que llega a Puerto Rico desde marzo 8 del 2020 que fue el último día que tuvimos barco en la bahía de San Juan, así que se espera que esto tenga una inyección, verdad, importante en lo que sería el turismo en Puerto Rico. Este barco va a estar zarpando hoy a las 4 de la tarde para continuar su ruta de su viaje inaugural, así que si estás cerca o te quieres dar la vuelta, es importante, verdad, que puedas vivir esta experiencia de ver un barco zarpar desde la bahía de San Juan, ya que desde el año 2020, marzo 8, no vemos un barco zarpar de la bahía de San Juan, se respira un ambiente de fiesta, emoción y hay garabía, tienen un grupo de bomba y plena recibiendo a todos los turistas al salir del puerto, son los que están recibiendo, hay mesas con todos los artesanos ya dispuestos y listos a servir a los turistas que están llegando aquí a la bahía de San Juan, al muelle de San Juan, así que como pueden ver nuevamente es un barco espectacular, es muy muy bonito, está añadido en nuestro bucket list, así que te invito a que te quedes conectadito aquí en la página de nosotros Nos Fuimos de Viajes, para que estés al pendiente de todo lo que va a estar ocurriendo durante el día de hoy en San Juan, cabe resaltar que está lleno de influencers, tanto de Instagram, Facebook y YouTube, creando contenido para mantenerlos a todos ustedes informados, tal cual como lo estamos haciendo hoy en Nos Fuimos de Viajes, así que quédate conectadito, si aún no nos sigues en nuestras redes sociales, búscanos en Facebook, Instagram y YouTube como Nos Fuimos de Viajes. Bueno, y seguimos, gente. También en el muelle de San Juan, en este momento estamos del otro lado, para que pueda tener una perspectiva del crucero Margigrass. Desde otro punto de vista, aquí pueden ver la curvatura de la pintura, este diseño es nuevecito, lo está estrenando Carnival y fue el primer barco que utilizó este diseño de la curvatura roja y blanca sobre pintura azul, para distinguir a sus barcos de los demás cruceros. Como también saben, la cola es el símbolo oficial de la línea de cruceros Carnival Cruise Line, y como pueden ver y les mencioné anteriormente, este barco está espectacularmente grande, es muy, muy, muy bonito, cristales y balcón en la mayoría de sus camarotes. ¡Somera, o de! ¡Somera, o de! ¡Somera, o de! ¡Somera, o de! Gracias por ver el video. 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 Gracias.